Con un poquito que me quieras cariño Con un poquito nada más Con un besito que me dieras chiquito Tú me darías felicidad El cielo sabe cuánto sufro cariño En mi terrible soledad El cielo sabe que he vivido Con la esperanza y nada más El cielo sabe que he vivido Con la esperanza y nada más Amame tiernamente Yo te querré Sinceramente Con un poquito que me quieras cariño Con un poquito nada más Amame tiernamente Yo te querré Sinceramente Sinceramente Amame tiernamente Yo te querré Sinceramente Amame tiernamente Amame tiernamente Yo te querré Sinceramente Amame tiernamente Amame tiernamente Yo te querré Yo te querré Sinceramente Amame tiernamente 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 Gracias.